Varios medios, por ejemplo es diario, preguntan general sobre el intento de salto masivo a la valla de Melilla. ¿Les preocupa que se puedan repetir estas situaciones aprovechando el estado de alarma? Bueno, decirles que efectivamente se ha producido un intento de vulneración del perímetro fronterizo esta madrugada, unos 260 inmigrantes han intentado acceder al territorio español y solamente han sido 53. En su intento han utilizado garfios, han utilizado piedras, han lanzado piedras los agentes y la colaboración tanto con Fuerzas Armadas, que ya sí está desplegada en este perímetro fronterizo, como con Policía Nacional y los servicios asistenciales, entienda ser Cruz Roja, han podido controlar la situación. Más allá de todo esto, nosotros seguimos trabajando con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, pues precisamente para evitar este tipo de situaciones. No bajamos la guardia en este aspecto tampoco.